¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Excelente! ¿Todo bien? Ve, te voy a contar algo. Es una experiencia positiva. Imagínate que en estos días estuve muy enfermo y tuve que ir a una clínica a urgencias. Al llegar tuve que esperar mientras me atendían y ya cuando ingresé al consultorio médico me senté, el médico era oyente y yo una persona sorda. Y como sabes, en ese contexto generalmente para comunicarnos nos toca acudir al español escrito para poder darnos a entender. Pero imagínate que el médico sabía lengua de señas y me dijo no hay necesidad de que me escriba yo esa lengua de señas. Yo quedé gratamente sorprendido, nos pudimos comunicar sin problema, súper fácil. Esta experiencia me llevó a pensar en que los diferentes profesionales no solamente de la salud sino cualquier área tipo policías, ingenieros, odontólogos, entre otros, deberían aprender lengua de señas. ¡Hey! ¿Y tú? ¿Eres una persona oyente y profesional? ¿Quieres aprender lengua de señas? Es un plus que puedes agregar a tu currículum. Puedes atender directamente en lengua de señas a las personas sordas que necesitan de tus servicios. ¡Vamos! Eres bienvenido. FENASCOL te brinda los cursos de formación en lengua de señas. Puedes contactarnos a estos canales de atención. ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos!